La movilización de la Iglesia siempre ha sido un desafío. Hemos pasado por diferentes situaciones, una pandemia, cosas difíciles, pero tenemos luz frente al trabajo misionero. Nos hemos referido a dos áreas importantes, que es la Escuela Sabática y Ministerio Personal, donde hemos capacitado a los líderes, hemos llamado a aquellos maestros de Escuela Sabática para que puedan también ser parte de un grupo pequeño y ser líderes de un grupo pequeño. Y hemos visto grandes resultados, hemos visto grandes bendiciones dentro de la Iglesia. Tenemos cierta luz en cuanto a esto y quiero leer, compartir una cita muy importante que dice la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. Frente a esto, la Iglesia se ha movilizado, ha entendido la misión de poder trabajar en grupos pequeños y hemos visto resultados maravillosos de personas entregando su corazón a Jesús y hemos visto cómo se ha logrado alcanzar las metas que la Iglesia se ha propuesto durante este año. Con la ayuda del pastor, la unidad de la Escuela Sabática se ha transformado en un grupo pequeño. En el grupo pequeño nos hemos organizado con secretarios, coordinadores misioneros y parejas de oración. El desafío para los miembros del grupo pequeño era salvar vida por vida. Eso ha permitido que personas llegaran, personas nuevas llegaran al grupo y ellos recibieron capacitación, instrucción, apoyo en la oración, apoyo en la vida espiritual, emocional, apoyo en el área social y se han sentido acogidos. De esa manera el grupo pequeño se ha consolidado a lo largo del año. El resultado final del grupo pequeño Shaddai ha bautizado 11 personas y con la ayuda de Dios seguiremos trabajando en este grupo para seguir alcanzando a más personas. El Departamento de Escuela Sabática y Ministerio Personal son el motor misionero de cada congregación. Es por eso que hemos estado trabajando en cada una de las congregaciones para poder de esta forma hacer que la unidad de acción se transforme en grupo pequeño. Cada maestro de la unidad de acción y cada promotor misionero va a ayudar para que cada alumno de la unidad de acción descubra sus dones y pueda de alguna forma a través de ese don traer personas a los pies de Jesús para que puedan estudiar de la palabra de Dios y sean parte de la iglesia. Nosotros esperamos que ahora en Semana Santa cada unidad de acción pueda llevar un alma a los pies de Jesús. También lo puede hacer ahora en los eventos que hay entre enero y febrero en donde esperamos también llevar personas a los pies de Jesús. Mis hermanos, oremos, trabajemos para que el Señor venga pronto y lo va a hacer solo cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Que el Señor bendiga a su iglesia aquí en Santiago. Gracias. Gracias. Gracias.